Un cambio de imagen. ¿Por qué te quisiste hacer un cambio de imagen? Pues, la verdad, yo, yo quería cambiarlo porque antes, porque mi perro que tiene antes y está más tieso Ah, porque estaba como colocho Era una base de colocho, pero no te lo cuidaste porque el colocho hay que cuidarlo bastante Sí, sí, y por eso y ya, la tieso cuando yo voy a ir a la ducha y cuando yo quería poner champú, todo y me tarda para meterlo más abajito de mi pelo en cada cada su lugarcito para quedar todo y por eso por eso me tarda mucho y por eso yo le dije ocho horas de estuviste en el salón de 10 más mejor que yo lo voy a poner liso y después cuando yo vaya rapidito ya ¿Y quién te dio la idea de alisarte el pelo? Yo, yo mismo O sea, ¿de quién nació? ¿De qué querías? Ajá ¿Querías? Y ahora sí y ahora un un micuate que yo lo encontré allá y ahora me dijo pintate pintarlo y color color café puro canche No, pero así está bonito pero me dijo y espérate escuché a mí que me dijo pintarlo de estilo canche pintarlo todo y te vas a chiñar los gringos allá en 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 Semuc muy rico allá en Champega o sea, te quedes o sea, ese cuate te dijo que te pintabas de canche y que te confundan con los gringos ajá, eso para que yo pueda ir a chiñar los gringos vos, Kikita y te encontrás una tu gringa vos ¿sabes cuál va a ser el problema? ¿Cuál? de que no hablas inglés ahí sí la vas a mejor que me diseña eso es lo mejor mira pues vos no sabes no sabes hablar inglés ajá pero ahí está la cana canche pero a ver ¿cómo lo hiciste? eso es lo que quería saber yo ah, porque yo sé hablar alemán y ella sabe hablar alemán ahí nos ahí nos ah, no pero alemán es que alemán es un poco es un poquito hablar inglés o sea si tenés la intención de pintarte el pelo de canche para que te confundan con los gringos ajá que se me hace que ya se te he metido la idea de conquistarte una gringa vos sería tan bueno no, pero es un cambio de imagen totalmente distinto vos en serio no me lo imaginaba así cuando me dijiste vengo ir al salón de belleza ocho horas estuviste en el salón vos ajá y qué tanto te hacen pues o sea por qué tanto se tarda hacer un alisado tengo que esperar cuarenta minutos después cuando me hicieron permanente ese terror es este y está un poquito riesgo permanente fuerte más fuerte al químico al químico y ahí no aguantamos descansamos empezamos sin hacer otra vez ahí empezamos después cuando terminó solito empezó a secar otra vez de nuevo pero ya está permanente químico no lavó ni nada pero cuando yo llegué primero primero lavar mi pelo lavar todo secado vamos